¡Qué va! ¡Malditos degenerados! ¿Cómo están? Perú lo hizo de nuevo. No sé si reír o llorar. Esto no puede ser real. Lo que pasa es que esta semana se ha viralizado un reportaje de exactamente lo mismo que hablamos hace un par de meses. Así es, chicos, ha regresado la alarma natural. De este punto de Cooperativa Universal, pero no pueden porque nadie los escucha y solamente les queda una alarma natural. ¡Qué increíble, perdón! ¡What the fuck! ¡Esto es un déjà vu! Esto pasó hace poco aquí en What the Fact Show. ¿La única alarma que tienen en esta zona de ventanilla cuál es? ¡Aaaaaaah! Que aunque parezca broma, así tienen que cuidarse los vecinos del asentamiento humano o hijos de ventanilla... ¿Pero por qué? ¡No, no me importa que la mujer esté gritando como si fuera una alarma! ¡Lo que a mí me preocupa es que nadie se ríe! ¿Por qué todo el mundo lo toma como si esto fuera lo más normal? ¿Hay tantas soluciones para una alarma y se le ocurrió esto? ¡Ah, pero la historia no queda ahí! ¡No, no, no, no! Esa señora, Mónica, se hizo viral y le hicieron un reportaje. ¡Vecinos, yo soy la alarma humana de Santanita! Ella es Mónica Aguilar, la mujer que se convirtió en viral y ahora es conocida como la alarma humana. Soy gritona por naturaleza y ese rato por nervios y como no hay alarma y todo, dije voy a hacerlo si me sale y me salió. Este sonido emitido a voz en cuello es sinónimo de alerta para los vecinos de la Corporación Universal en el distrito de Santanita, quienes son víctimas de constantes robos a mano armada. Es para ti, Mónica, para que lo estrenes ahora y a partir de ahora pues te escuchen en más cuadras. A ver, para que lo estrenes, Mónica. ¡Hola, vecinos! ¡Ya tenemos un megáfono, vecinos! ¡What the fuck?! ¡Pero espera un rato! Esos megáfonos ya tienen el modo alarma. ¿Por qué sigue gritando? ¿Te imaginas vivir en Suiza y perderte todo esto? ¡El Perú es lo máximo! Y bueno, sí, la señora claramente se hizo viral en TikTok. Porque tú sabes que ahí cualquiera se hace viral. Por lo menos ya tiene su megáfono y por fin puede espantar a todos esos ladrones. Bien por el vecindario y ojalá que esto no vuelva a pasar. Pero por favor, reporteros, solo les pido una cosa. Solo espero que se caguen de risa cuando vean esta situación es totalmente ridícula. Es mucho pedir si yo estuviera ahí y me hubiera tirado un ruffle a la mouth. ¡Ay, Perú, eres lo máximo! Pero por favor, ¡madura! Chicos, todo el mundo me ha mencionado en este video de TikTok. ¡Así que vamos a ver qué está pasando por aquí! What the fuck! A este parece que lo están asaltando y a este parece que le pasaron corriente. Muy buena broma, TikTok. Me gustó. Pero ¿saben qué? Yo tengo una mucho, mucho mejor. Una que le puedes hacer a ese amigo que le gustan las placas bien reggetex. ¡Oh, qué asco! Mira cómo le mete la lengua pensando que era una hermana bien reggetex. Pero terminó siendo tremendo pescado como tu novia. Lo que no entiendo es por qué le da tanto asco. Estoy seguro que esa boca ha chupado peores cosas antes. Si sabes a lo que me refiero. Bueno, muchachos, este video llegó por Instagram. Sí, la puta madre me llevan videos por todos lados. Y la verdad es un video súper simple. Se trata de este gordito que acaba de debutar. Sí, acaba de meter terror. Y lo ha hecho en el Distrito Rosa de Ámsterdam. ¡Veamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! Duró como tres minutos el gordito de Aft. Porque los hombres somos así, la puta madre. Está bien que celebre su debut. Pero por lo menos un poco más discreto. Cuéntale a tus amigos, a tu círculo cercano. No celebre como si hubieras ganado la maldita Champions League. Porque al final todos sabemos que se acostó con una... Sí, lo dije, no me juzgues. Celebra cuando te levantes una flaca bien riquitix así como la de mi TikTok. No por un debut de 50 euros la hora. Aunque, ¿saben qué? Es Europa. Probablemente sí era una flaca bien riquitix. ¡Bla, bla, 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 bla! Así que no sé si criticarlo o aplaudirlo al gordito de Aft. Pero cualquiera que meta terror en mi libro se merece un aplauso. Muy bien. ¿Cómo se merecen un aplauso? Las redes sociales que están debajo en la descripción de este video. Deja tu comentario, dale un muy gusta. Estamos cerca de los 5 millones, sí. Ya estamos más cerca que antes. Y nos vemos el próximo domingo. Y muchas gracias por ver este video de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Moxia, lo saben. Todas las redes sociales están debajo. Dale un me gusta porque canta cuando te gustas. Y sí, nos vemos este domingo y si no lo sabes, ahora lo sabes.